¿Qué es la palabra de Dios? Él nos exhorta a creer de verdad en la resurrección del Señor que le da sentido a toda nuestra fe. Sin esa esperanza seríamos los más desgraciados. Para nosotros hoy esa esperanza se concreta en un pueblo que sufre pero que aún no está muerto y tiene esperanza de vivir. Y creo que somos nosotros los primeros que tenemos que pedir a Dios esta esperanza como los profetas en tiempos de crisis que comunican que algo mejor va a llegar. No siempre es fácil transmitir dicha esperanza porque a veces nos invade el pesimismo, la tristeza y el desánimo. No podemos comunicar ni dar lo que no tenemos. Por eso mi primera palabra para ustedes esta tarde es una palabra de esperanza para que la transmitamos a los hermanos y hermanas con los que vivimos y a los pobres que servimos. Sin esa esperanza seremos unos tristes santos. La segunda palabra nos viene del Evangelio y es la movilidad de Jesús. Dice el texto de San Lucas que Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el Evangelio del Reino de Dios. Para nosotros, vincentinos y vincentinas, la movilidad hace parte de nuestra vida diaria. No solamente nos movemos de un lugar a otro, de una comunidad a otra, sino también nos movemos interiormente. La conversión nos urge cada día de realidad. La realidad nos golpea y todo eso genera movimiento y donde hay movimiento hay vida, esperanza y espíritu. Por eso también los invito esta tarde a estar como Jesús en movimiento, pero con estabilidad. A dejarnos tocar por la realidad que nos rodea, a no permanecer nunca indiferentes. Dejémosnos mover por el Espíritu de Dios, de San Vicente, de Santa Luisa, de nuestros fundadores, que fueron movidos por el Espíritu a hacer obras grandiosas en favor de los pobres. Finalmente, quiero destacar la presencia de las mujeres en la vida de Jesús, tal como se nos muestra también en el Evangelio de este día. Ellas acompañaron el ministerio de Jesús después de haber sido sanadas en su cuerpo o en su espíritu, y le ayudaban incluso con sus bienes, tal como sigue sucediendo hoy. Esta tarde invito a las hijas de la caridad de esta provincia, la milagrosa Bogotá, Venezuela, y a todas las hijas de la caridad a ser mujeres transformadas por el contacto con Jesús. A darle a Él lo mejor de ustedes mismos, sin temor, con alegría, y con todo lo que ustedes son, porque ustedes llenan dentro un precioso tesoro que es para Dios y para los pobres. Que nada les obstaculice su servicio, ni siquiera sus propias limitaciones o debilidades, porque ellas las hacen más cercanas a los pobres, a su realidad, a sus clamores. De hecho, somos hombres y mujeres sanados por la misericordia de Dios, que pueden sanar y liberar a otros de sus cadenas, dar esperanza y sembrar el amor de Dios por todas partes a ejemplo de nuestros santos fundadores. ¡Gracias!